Por fin el prototipo SN15 de la Tarsis, el cohete que nos llevará a la Luna y a Marte, has conseguido aterrizar y se me salta la lágrima por lo que escuchas. Pero, ¿cómo ha sido este vuelo? Y a partir de este vuelo positivo, ¿ya los demás no hacen falta y veremos ya a esta nave en órbita o a personas montadas en él? Pues todo eso y muchas noticias más las vamos a descubrir en este vídeo que se nos presenta. Apasionante. Y es que yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vivir esta nueva etapa y esta nueva era espacial que nos toca disfrutar. Así que comencemos con el viaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis familia? Comenzamos con SpaceX de nuevo porque me gusta a mí la noticia de SpaceX y porque sé que a vosotros también nos gustan. Luego continuaremos con China y una noticia que nos va a explotar la cabeza porque es que ya lo veréis luego. Y acabaremos con la Starship y con su aterrizaje. Como ya sabéis, SpaceX y su cohete Falcon 9 había sido la primera compañía privada que había conseguido poner a tripulación en la estación espacial. Pues después de unos meses allí y de haber completado toda la misión, esta cápsula tenía que volver y reentrar en la Tierra. Y esto ha sido un éxito y os cuento cómo. Tenemos unas imágenes increíbles de cómo la cápsula se separaba de la estación espacial y posteriormente tocaba la parte de la reentrada en la atmósfera, la parte más complicada de la misión donde más riesgos hay. Y donde os hago una pregunta, ¿sabéis a qué velocidad entran en la atmósfera terrestre y qué temperatura alcanza la cápsula en su parte exterior? Pues si me seguís en mi Instagram, que os lo dejo por aquí abajo también, ya lo sabréis porque ya hemos hablado de esto. Pero si no lo hacéis, os cuento y os comento y os digo y os hablo. Y es que sí, la cápsula entra y cruza la atmósfera terrestre a 25.000 kilómetros por hora y alcanza una temperatura nada más y nada menos de 1.600 grados. O sea, imaginaros la cápsula a esa velocidad, a esa temperatura exterior y dentro hay cuatro personas que tienen que estar a salvo. Es súper peligroso. Pero oye, que se ha conseguido, ha sido un éxito y continuamos con la siguiente noticia de SpaceX. Y son misiones tripuladas, claro, que son las que nos interesan también. Pues tenemos a la vista dos misiones. Una que ya ha sido realizada, que era enviar la segunda misión oficial de SpaceX hasta la estación espacial. Ha sido un éxito, los astronautas todos contentos. Se han juntado 11 personas allí en la estación espacial. Algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía. Y bueno, ahí han estado de fiesta pasándoselo muy muy bien. Pero más importante aún, la misión Inspiration 4. Y es que esta misión va a ser la primera misión donde solo haya tripulantes civiles. Sí, sí, no habrá ningún astronauta titulado. Y esto abre de lleno las puertas al espacio. Y no solo nos quedamos aquí, sino que esta misión, ya ha dicho Elon Musk, que va a llevar una cúpula de vidrio para que los turistas espaciales puedan subirse allí, asomarse y ver todas las estrellas del planeta Tierra. Tiene que ser increíble vivir eso. Imaginaros ir sin gravedad flotando con esas vistas ahí de las estrellas y de la Tierra. Es una cosa que me entran ganas hasta de suscribirme. Así que dale bien fuerte por ahí a suscribirte si no estás suscrito. Que ya sé que muchos habéis suscrito. Pero bueno, si queréis seguir viendo vídeos como este, pues suscríbete para que salga la notificación y la campanita. El Ingenuity, ese pequeño dron del que todo el mundo habla, ya sí ha conseguido cuatro de sus cinco vuelos planeados. Y es que el primero parecía de un niño de cinco años, pero ahora ya, sí que sí, ha volado mucho más rápido, con mucha más distancia en horizontal. Y ahora parece que tras el éxito inicial, Ingenuity tiene otros planes y van a atender un poquito la vida de este helicóptero. En principio se plantea que sobrevuele otras zonas diferentes para ir viendo diferentes terrenos, diferentes senderos, o incluso diferentes superficies, donde a posteriori algunos tripulantes pudiesen utilizarla. Y habrá que estar atentos hasta cuándo pueda aguantar este famoso helicóptero. Y es que sí, solo está planeado para utilizarlo un mes y van a alargarlo dos meses, un mes o tres meses más. No lo sabemos lo que pueda aguantar, ya que tiene que aguantar las frías y gélidas temperaturas de la noche... ¿Noce? De la noche marciana. Y ahora sí, China, sí, China con mayúsculas, porque está revolucionando todo el sector aeroespacial, porque entre China con sus anuncios y SpaceX, nos están explotando la cabeza y están arrancando esta nueva era espacial. Y es que ya os dije en el vídeo anterior de noticias, que China quería enviar una estación espacial a órbita terrestre. Y sí, ya lo han conseguido. Por ahora han enviado el módulo central, el cual ya ha extendido sus paneles solares, y ahora se ven unas imágenes del interior, súper limpio, súper sencillo, y oye, me gusta mucho, ¿eh? Ahora, posteriormente, enviarán otros módulos a esta estación, y para 2022 tienen planeado que esté en funcionamiento, o sea, ya, y ahí empezarán a enviar tripulantes chinos. O sea, imagínate, hasta ahora solo hay una estación espacial en funcionamiento, es una estación espacial internacional, porque tiene un coste súper alto, y entre todos los países han ido pagándola, pero ahora China se desmarca y crea su propia estación espacial. O sea, está invirtiendo mucho dinero. Esto pinta muy fuerte. ¿Y qué más noticias tenemos de China? Pues una muy importante y que a mí me ha puesto los pelos de punta, porque sí, China y Rusia han anunciado que se alían y que quieren construir una estación lunar, pero no una estación lunar solo en órbita, sino una estación lunar en la superficie, y os cuento cómo lo van a hacer. Habrá tres fases para esto, una primera y hasta 2025, en la que se enviarán robos allí, se harán misiones de exploración, de investigación, de experimentos científicos. Entre 2025 y 2030 van a tratar de construir una base lunar en la zona de aterrizaje y van a enviar misiones de cargamento. Sí, sí, en apenas unos años y en la segunda mitad de esta década. Y en la última fase, y desde 2030 a 2035, se pretende ampliar esta base lunar y sobre todo empezar a investigar muy, muy a fondo, empezar a enviar misiones tripuladas hasta allí. Y que nos explote la cabeza, básicamente. Fijaros qué curioso, porque no sabemos si se cumplirán estos plazos, pero sí es verdad que en 1960 se anunciaba que se va a poner un hombre en la luna, una persona en la luna. Pero era algo como muy anecdótico y no se va a prolongar ni nada de eso. Pero ahora sí están planeando construir ciudades o bases lunares. Por tanto, pelos de punta, porque cuando dentro de unos años miremos a la luna tendremos que pensar que allí también hay personas viviendo. Pero esto no queda aquí. Es que China también ha anunciado que quiere construir un cohete tremendamente gigante, muy parecido a la Starship de SpaceX. Esto os lo cuento en otro vídeo más tranquilamente, que os lo voy a dejar por aquí para que lo miréis al final del vídeo. Primero hay que verse este. Y además dos cosas muy importantes de China, porque sí, el 17 de mayo de este mismo mes, o sea, este mismo mes, pues claro, si he dicho mayo, el 17 de mayo de este mismo año, China ha anunciado que va a aterrizar su rover que ya está en la órbita marciana y que simplemente tiene que descender hasta esta. Y digo simplemente cuando esto es algo súper complicado. Así que muy atentos a eso, lo iremos informando por aquí. Y además China ha dicho que para finales de la década quiere traer muestras de Marte. Sí, sí, lo mismo que ya dijo la NASA hace unos meses, pues ahora lo dice China y veremos a ver quién lo consigue primero. Por tanto, sí, China va con todo y hay una pedazo de carrera espacial entre la NASA y China y esta vez parece ser que viene para quedarse. Así que tocará disfrutarla de lleno. Y ahora sí, familia, nos vamos a Starbase o a boca chica o a como queramos llamarlo, porque la Starship SN15 ha aterrizado y de qué manera, con qué suavidad. El vuelo comenzó con la tensión de siempre y es que en los anteriores prototipos ninguno salió bien al 100%. Además, también teníamos un cielo bastante cubierto. No obstante, la Starship SN15 despega y es que parece que SpaceX tiene esta parte muy, muy controlada. Los tres motores Raptor de la Starship la impulsan hasta esconderla entre las nubes y una vez cruzada esta capa sigue subiendo y alcanzando mucha más altura. Después de unos minutos se apaga uno de los motores, segundos después se apaga el siguiente y momentos después y una vez alcanzado los 10 kilómetros de altura se apaga el último motor de la Starship SN15. Una vez aquí, la Starship se coloca en posición horizontal y comienza a descender y a frenar su propia caída. En esta ocasión no pudimos verlo tan bien como en otras ocasiones ya que había una capa de nube que no nos dejaba verlo pero sí que el prototipo incorporaba unas cámaras y esta vez en algunos puntos muy curiosos como eran en los alerones aerodinámicos y esto nos ofrecieron unas imágenes pues un tanto distintas de SpaceX. Y segundos después y tras toda la tensión del momento parece que Starship aparece de manera vertical entre las nubes y ahora sí comienza a frenar con sus dos motores esta vez utiliza dos motores y no tres como habían propuesto en otras ocasiones. Aquí se muestra también la confianza que tiene SpaceX en estos nuevos motores Raptor y justo en el último segundo apreciamos como los dos motores que están funcionando aprietan un poquito más y hacen que la Starship se apoye de una manera totalmente suave. Y es que sí, Starship aterriza en sus mini patitas que aguantan todo el peso de este pedazo de cohete y me encanta, me encanta ver esto, me enamora porque lo que acabamos de ver es una maniobra, una simulación bastante parecida a lo que este cohete debe de hacer cuando vaya a Marte y tenga que aterrizar allí. Y ha sido totalmente un éxito. Surgió un pequeño incendio en la parte de abajo no sabemos si será por alguna fuga o por algún error eléctrico pero bueno, no olvidemos que esto es un prototipo barato y que cuando se haga la nave final pues esto no va a ocurrir. Pero y después de este gran éxito, José ¿qué va a pasar con los siguientes prototipos? ¿Se van a realizar los vuelos o no? Pues bien, SpaceX ya eliminó su prototipo SN12, SN13 y SN14 porque pensaban que el SN15 estaba ya demasiado evolucionado y no hacía falta los anteriores. Y lo han demostrado porque ha aterrizado increíble. Y ahora con el SN16 y SN17 intentarán hacer unos vuelos un poco más altos para ver cómo soportan esa tensión y esa presión estructural que tiene que soportar la nave al cruzar muchas más capas de la atmósfera y a mayor velocidad. Pero sí, estamos muy cerca de ver vuelos orbitales de esta nave, la Starship. Y por cierto, Starship parece que es súper pequeña parece un juguete, parece que vuela tan normal pero ojo, cuidado, que es igual de grande que el transbordador espacial. Por su parte, el otro prototipo, la Starship SN16 ya ha sido llevada a la zona de montaje o el High Base donde se van a apilar las dos mitades y ahora sí tendremos casi que listo el siguiente productivo para llevarlo a la zona de vuelo, instalarle los motores y a volar el siguiente a ver si consigue aterrizar. Si os fijáis en esta imagen el SN17 ya está casi que listo aunque está separado por fragmentos y además ya vemos en el horizonte al SN20, el BN2 y el BN3 que serán los prototipos que nos llevarán a órbita y ahora sí, la Starship empieza a ser más realidad que nunca. Además, ya se han visto unas piezas que son las rejillas de orientación para que el Super Heavy consiga aterrizar perfectamente y esto quiere decir que estamos muy cerca de ver volar al BN2 y BN3 y yo quiero ver volar a ese pedazo de cohete de 70 metros de alto y ver cómo aterriza si lo cogen en el aire o la primera vez será un aterrizaje normal. También hemos observado en la zona como todo va creciendo pero muy importante, la torre de lanzamiento. Sí, sí, la torre que unirá el Super Heavy con la Starship y los hará despegar. Esta torre está avanzando muchísimo tendrá unos 130 metros de altura y va a ser de los edificios más altos de la zona. Además, es importante saber que esta torre no servirá solo para despegar sino que se tiene que encargar de recoger al Super Heavy a esta parte del cohete que tiene 70 metros de alto tiene que cogerla en el aire y dejarla en el suelo suavemente. Y lo más, no para de sacar nuevas ideas y habrá que ver si esta realmente funciona. Si te ha gustado este vídeo dale bien fuerte por aquí para suscribirte o le puedes dar también flujo pero dale ahí para suscribirte porque vamos a ver muchos vídeos más sobre la Starship, sobre la floración espacial y sobre la nueva era dorada del espacio. Y también, como se habrá pasado rápido el vídeo y porque nos encanta ver floración espacial dale por aquí para seguir soñando y seguir disfrutando. Dale, dale por ahí, familia.